se siente bueno que tal mi gente pues acabo de regresar de la pesca de ayer y pues la verdad amigos para ser la primera vez que iba a pescar en agua salada aquí en el calle pues me fue bien tuve varias mordidas ahí van a estar viendo los vídeos tuve algunos errores como necesito una canasta para agarrarlos ahí y ayer pues no la llevaba así que perdí una buena fritanga pero bueno como quiera la pelea me la dieron y pues lo importante es que me estuve divirtiendo la verdad si fue una buena experiencia y también pues fue la primera vez que ando pescando en calle bueno amigos ahí les voy a dejar el vídeo espero que les guste y ya saben si les gusta por favor apóyenme con su poderoso like compartan entre sus amigos que les gusta la pesca y también quiero aprovechar para mandar saludos al grupo de pescando entre amigos de piedras negras pesca amigos a los Texas Kayakers y pescadores sin grupo un saludo y pues aquí les voy a dejar el vídeo espero que les guste y ya saben si les gusta pues like y suscríbase en el canal y y y y y y y y ¡Vamos! La Paz La Cámara de la Cámara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo uno! Es otro rojito. Espérate Rogelio, espérate Rogelio. Espérate aquí. Espérate aquí. Espérate aquí. Espérate aquí. Espérate aquí. mira nada más que chula de ruido ahí está otro amigo otro rojito se me peló mira me reventó tengo uno a ver si no se me va vamos a ver qué se siente bueno creo que es otro rojito es un nice rojo nice one me reventó me reventó me reventó me reventó me reventó reventó me reventó me reventó ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo uno! ¡Vamos a ver qué es! ¡Es un rojito! ¡Es un rojito! ¡Es un rojito! ¡Es un rojito! ¡Vamos a dejar que se quede así bien cansado! ¡Es un rojito! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Bonito rojo! ¡Ven, chiquito! ¡Estás de muy buen tamaño! ¡Estás de muy buen tamaño, chiquito bebé! ¡Este se lo dedico a mi camarada Red Peer, que no ha podido venir a pescar! ¡Pero yo los estoy sacando por ti! ¡Aplausos! ¡Es un rojito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! y Gracias por ver el video.